La palabra para hoy es Lázaro y el hombre rico. Nosotros, como cristianos, sabemos que tendremos una morada eterna junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es así porque creemos en lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre el tema del cielo, aunque también sabemos que habrá dos moradas, una en el cielo para los hijos de Dios y otra en el infierno. Y debemos entender que si Jesús advertía insistentemente sobre este tema, el del infierno, es algo como para prestarle atención. En el libro de Lucas, capítulo 16 del 19-31, se habla sobre Lázaro y el hombre rico y dice que había un hombre rico al cual se le había dado todo y en la puerta de su mansión estaba postrado un mendigo llamado Lázaro. Y el texto menciona que cuando murió el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abram y también dice que murió el hombre rico y que el mismo fue sepultado. Y menciona que estaba en el Hades, que es sinónimo del infierno, y pedía misericordia. El versículo 25 dice, Pero Abram le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Del texto podemos apreciar que el hombre rico era un descendiente de Abram, pero tener como pariente a Abram no fue suficiente para escapar de su tormento en la vida venidera. Y debemos aclarar que el hombre rico no estaba en tormento porque era rico, sino porque vivió una vida sin amor, sin misericordia por los necesitados y por sobre todo sin confianza en Dios. El relato nos muestra cuál es la percepción que se tiene sobre este mundo físico y vemos en él a dos hombres bien diferentes. Uno era un hombre rico que vivía en la opulencia, el otro un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba lleno de llagas y sufría hambre. Y aquí, en este mundo material, se podría llegar a pensar que el rico es un ejemplo de felicidad y éxito, y que Lázaro, enfermo y mendigo, era un miserable. Pero a los ojos de Dios esto no es así, ya que en el relato bíblico muestra la muerte tanto del rico como de Lázaro, y ahí se abren con ellos dos aspectos a analizar. En primer lugar, una vez que hayamos nacido, no podremos escapar del destino de la muerte. Por supuesto, Dios tiene la última palabra sobre este tema, ya que hubo a lo largo de la historia gente que no ha conocido la muerte. Génesis 5.25, el caso de Noc. Segunda de Reyes 2.11, Elías, que fue arrebatado al cielo. O como dice Primera de Corintios 15.52, los creyentes en el rapto. En segundo lugar, podemos observar lo que hay después de la muerte. Claramente, hay dos lugares donde pasar la eternidad. Uno es el seno de Abraham, donde fue llevado Lázaro. Este era el lugar de descanso para todos los justos antes de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, luego de Cristo, todos los redimidos pasan a la presencia de Dios. El otro lugar pasa a ser la eternidad llena de tormentos, el Hades, también conocido como infierno. Y este tema es tan importante que es del que más habló Jesús durante su estadía aquí en la tierra. Él habló sobre el fuego eterno, las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes, el fuego que nunca se apaga, el horno de fuego. Y lo presentó a través de diversas enseñanzas. Todo con el fin de advertir a la humanidad acerca de este terrible lugar. Y haciendo eje en el relato del evangelista Lucas, podemos observar algunos de los tormentos que le esperan a los que terminen en este terrible lugar. Soportar necesidades físicas, hambre, cansancio, sed, dolor físico por las quemaduras, recuerdo de la vida que atormentan, sensación de no poder escapar, angustia por los familiares y amigos que aún no han muerto y no son salvos. Hermano, la Biblia nos advierte sobre este terrible lugar y nos exhorta a escapar del mismo. Pero, pero, ¿cómo podremos hacerlo? Y si hacemos foco en la conversación entre Abraham y el hombre rico, nos damos cuenta cómo el hombre pudo haber escapado de este inexorable destino. Lucas 16, 29 dice, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. O dicho de otro modo, en las escrituras encontramos a Cristo quien es el camino para nuestra salvación. Juan 5, 24 dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá con donación. Más, ha pasado de muerta vida. Por lo tanto, hermano, nosotros debemos saber que las decisiones que tomamos aquí, aquí, en esta tierra, determinan cómo pasaremos la eternidad. Y mediante el relato bíblico vemos que también hay una relación entre nuestras decisiones de hoy y nuestra condición en toda la eternidad. Por lo tanto, aquí en la tierra, en medio del diario vivir, a menudo nos resulta difícil entender las consecuencias eternas. Pero aquí Jesús es como que nos abre una cortina del más allá y tenemos un reflejo de nuestro destino potencial. Y además, debemos tener en cuenta que aquí en la tierra el rico no tuvo compasión y no hay compasión para él en la eternidad. La parte trágica del relato no es simplemente que en la tierra hubo maltrato, sino cuál es el destino final de aquellos que no han conocido y aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ya que les espera un tormento que soportar por toda la eternidad. Y debemos estar conscientes que no podemos volver a cambiar nuestra vida una vez que nos hayamos ido. Por lo tanto, hoy es el tiempo de entrega a Cristo, ya que Él es la única decisión que nos seguirá por toda la eternidad. Como conclusión, podemos decir, nadie puede escapar de la muerte y que los justos heredarán la vida eterna a través de Cristo. Dios te bendice. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!